Bueno, primero quería presentarme, mi nombre es Valentina Urrós, yo soy subdirectora de vinculación con el medio y en conjunto con la dirección de ausencia armamos este ciclo de charlas que llamamos Sumata al Zoom. Quería darles la bienvenida, esta es la primera charla que vamos a realizar, la idea es darles a conocer las oportunidades que tiene la facultad para ustedes como estudiantes. La charla de hoy comenzaremos con emprendimiento e investigación durante la carrera que va a ser dictada por Sebastián Arias que es coordinador de innovación y emprendimiento de la facultad y por Gonzalo Ruz que es el director de investigación de la facultad. Ahí está Gonzalo y Sebastián. Ambos les van a contar sobre las oportunidades que existen dentro de la facultad para emprender y para participar de iniciativas de investigación. Comenzará Sebastián y luego seguirá Gonzalo. Y finalmente dejaremos un espacio para preguntas. Obviamente si les van surgiendo preguntas durante las charlas pueden ir dejándolas en el chat para poder responderlas al final. Bueno y cuando termine la charla les vamos a dejar una pequeña encuesta para conocer sus opiniones respecto a la actividad. Entonces dicho todo esto le doy la palabra a Sebastián. Hola Vale, muchas gracias. Hola a todos y todas. Espero que estén muy bien. Como dice Relly, si es que dentro de lo que yo voy comentando tienen alguna pregunta, les pedimos que nos dejen en el chat. Luego al final podemos compartir la respuesta a esas preguntas que tengan. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Bien, entonces dentro del rol que yo tengo, lo que hacemos en nuestra unidad que se llama UI más D es fomentar el emprendimiento y la innovación dentro de la universidad. Esto lo hacemos de diferentes puntos de vista y uno de esos puntos de vista es apoyar a los estudiantes que tienen algún proyecto que puede venir de un proyecto que estén haciendo en sus vías comunes, un proyecto que estén desarrollando en alguna de sus asignaturas o algún proyecto, por ejemplo, que sea apoyado por la línea de investigación de un académico. Para poder conversar, para poder plasmarle un poco qué es lo que nosotros buscamos, qué es lo que nosotros queremos y nuestra visión de innovación y emprendimiento dentro de UI más D, les voy a contar una pequeña historia. Yo sé que hay algunos acá que han asistido a alguna de mis clases, así que esta historia tal vez les recuerde alguna de las clases que hemos compartido. Les cuento que esta foto la saqué yo con Dani, que es mi esposa, en el año 2018. Esta foto es de una localidad muy cercana a donde estábamos viviendo en ese tiempo, que era Manchester, en Inglaterra, mientras estábamos estudiando. Independiente de lo bonito, lo feo, lo poco enfocado, lo muy enfocado que puedan encontrar aquí en la foto, les voy a pedir que se queden con esta imagen en la cabeza. ¿Por qué? Porque para remontarnos un poco a la historia tenemos que retroceder un poco más de 130 años hacia atrás e ir hacia el año 1886. Cuando sacar una foto era un lujo para algunas personas. De hecho, estas son las cámaras que se utilizaban en ese tiempo, que eran muy pesadas, eran muy grandes y para muchos era imposible saber cómo manejarlas. Bien, entonces, en ese tiempo había una industria muy pequeñita de la fotografía y manejada por un grupo muy pequeño de personas. Dentro de ese grupo pequeño de personas podemos encontrar a este personaje que se llama George Eastman. George Eastman en ese tiempo trabajaba en la industria de la fotografía y la filmación. De hecho, él tenía la profesión de técnico en filmación. Y George Eastman, una de las metas que tenía era poder llevar la fotografía y la filmación al lugar donde él quisiera estar. En ese tiempo, él quiso salir de vacaciones junto a su familia y tuvo la idea, tuvo el concepto de llevarse su equipamiento de filmación con él. Obviamente, con su familia tuvieron una gran discusión porque meter todo ese equipamiento en un auto o en el medio de transporte que iban a utilizar no iba a ser muy sencillo. Y de ahí nace uno de los conceptos más importantes en relación a emprendimiento e innovación, que es ¿qué problema podemos resolver? En ese tiempo, nuestro personaje George Eastman tenía la gran inquietud o tenía la problemática de cómo poder transportar su equipamiento a sus vacaciones. Cosa que finalmente cuenta la historia que no pudo hacer, que no lo pudo llevar. Luego de este fracaso o de esta frustración, George Eastman decide convertirse en inventor y emprendedor. Y él empieza a decir, ¿cómo puedo, en vez de llevarme esta cámara, transportarla de un lugar a otro, cómo lo puedo hacer en un formato distinto? Y se encerró por mucho tiempo, unos años, en un laboratorio y empezó a poder idear una solución que resolviera este problema. La primera o una de las primeras soluciones fue, en vez de poner una cinta de rollo o el papel fotográfico en un plato gigantesco, ponerla en un rollo más pequeño, que sea mucho más compacto. Y así nació esta cámara que ustedes están viendo, que se llamó Brownie, que era de color negro, y fue una de las primeras cámaras de la empresa que él fundó, que se llama Kodak. De hecho, gracias a esta invención y a este desarrollo que lo convirtió en uno de los emprendedores más importantes del mundo, George Eastman fue capaz de llevar un producto que era para la elite o para un grupo muy reducido de personas, a las masas, a que todos finalmente pudiésemos utilizar un producto como este en el futuro. Eso es lo que se llama, en parte, innovación disruptiva. De hecho, si se fijan, ahí tenemos otra foto de ahora emprendedor, y esa es otra de las variables más importantes, más relevantes a la hora de hablar de emprendimiento e innovación, quienes son los emprendedores. Aquí tenemos a George Eastman, que tenía la obsesión de poder simplificar el cómo se sacan las fotos. Y acá hay un afiche que decía, tú aprietas un botón y nosotros hacemos el resto. Es decir, anteriormente sacar fotos era muy complejo, yo lo estoy solucionando, y yo voy a hacer que sea extremadamente sencillo poder sacar fotos. La historia pasó, esta empresa fue creciendo, George Eastman dejó la vida, de hecho falleció hace muchísimo tiempo atrás, pero esta empresa siguió avanzando. Acá tenemos solamente una parte del compendio de productos y servicios que Kodak desarrolló en algún momento, a través de un timeline de diferentes cámaras fotográficas. Y otro hito importante es en 1975, donde en Kodak Labs, que era el área de innovación de Kodak, genera la primera cámara electrónica o SLAT cámara digital, que ustedes que nacieron hace, en los años 2000 lo más probable, van a decir, ¿eso es una cámara digital? Sí, tenía un disquet, era muy grande, era muy compleja, pero fue la primera cámara digital o la primera cámara electrónica que se generó en Kodak. Y ojo que en ese tiempo no había internet, no habían redes sociales, no había un desarrollo tecnológico que hiciera que esta cámara pudiese tal vez sacar las fotos a la misma resolución o con la misma calidad que las podemos tener hoy en día. Sin embargo, fue el primer concepto de poder tener una cámara digital. Y en ese mismo sentido, yo los invito a reflexionar sobre otro punto importante y muy relevante a la hora de querer emprender, que es el timing o el momento en que yo quiero hacer un emprendimiento. En ese tiempo, 1975, con el contexto que yo les estaba entregando, lo más probable es que no haya sido el mejor momento para lanzar un producto como este. Por eso, y por otros factores claramente, este proyecto de Kodak no vio la luz. Los traigo de nuevo hacia el año 2018. Y pensando en todo lo que yo les he comentado, imagínense o piensen el cómo creen que yo finalmente saqué esta foto en mi paseo, cuando salía a dar un paseo cuando estaba viviendo en Inglaterra. No tuve que llevar un equipamiento gigantesco, no tuve que gastar plata en transporte, sino que solamente tuve que sacar de mi bolsillo mi teléfono celular y sacar esta foto que la compartí en redes sociales. De hecho, la compartí en Instagram y también la compartí en Facebook. Si retrocedemos ahora un poco en el tiempo, ¿por qué les muestro esta imagen del iPhone o el teléfono inteligente con el que yo saqué esta foto? Es porque Kodak en el 2012 solicita protección al gobierno de Estados Unidos por irse a la bancarrota. Pese a que ellos hicieron una innovación disruptiva, es decir, llevaron un producto muy complejo, muy caro a las masas, y que no fuese tan caro y muy sencillo de utilizar, pese a que hicieron el primer producto digital en relación a cámaras, fracasaron o les empezó a ir mal. Sin embargo, salieron adelante y la empresa Kodak, pese a todos los problemas que ha tenido y los vaivenes, ha seguido funcionando. Entonces, en esta historia que yo les estoy contando, donde han pasado muchos personajes entre George Eastman, el fundador de Kodak, y la gente que trabajó en Kodak Labs, después los managers que tienen que haber tenido esta empresa, y los nuevos emprendedores que se fueron originando, muchas de estas lecciones que aprendemos de este caso, es lo que nosotros, como unidad de innovación y emprendimiento, buscamos de los emprendedores de la FIC, y de los emprendedores de la universidad en general. Entonces, ¿qué estamos buscando? Buscamos emprendedores, estudiantes que quieran encarar problemas relevantes. En ese tiempo, en 1886, era un problema relevante el poder obtener fotografía en el lugar donde yo quisiera. Era un problema absolutamente relevante. Y George Eastman quiso atacar ese problema. Lo que estamos buscando actualmente es que los emprendedores de la universidad se hagan cargo de las mayores problemáticas que nos encontramos actualmente, tanto en el país, como en Latinoamérica, como en el mundo. En eso me quiero detener un segundo, porque nosotros tenemos una oportunidad única, ya que en Latinoamérica y en Chile estamos llenos de problemas. Tenemos problemas en la educación, en las finanzas, en el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, siempre tenemos que verlo como una oportunidad. Y esto también está muy alineado en lo que estamos buscando en la estrategia de la facultad, siguiendo los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones Unidas. Lo segundo que buscamos es que los emprendedores que apoyemos en nuestra unidad de innovación puedan aplicar sus conocimientos, lo que hayan aprendido durante su carrera, los intereses que tengan. Si ustedes lo piensan, George Eastman era un muy buen emprendedor para poder comenzar un negocio o un proyecto en relación a fotografía. No era una persona que venía del mundo de las finanzas, del deporte, de la salud, sino que había dedicado su vida a este tema. Cuando tú tienes un hobby o te dedicas por muchísimo tiempo a explorar algo, si tienes un interés en la universidad y te metes a investigar, si desarrollas tus trabajos en un ámbito en particular, lo más probable es que vayas acumulando conocimiento que te va a permitir emprender de manera mucho más ágil y manera mucho más flexible. Yo los invito a los que estén interesados en emprender, que piensen en las cosas que a ustedes les gustan, en los hobbies que tienen, insisto, en los intereses académicos que tienen. Si están metidos en un laboratorio, exploren cosas en ese ámbito. Si están haciendo trabajos en una tecnología en particular, traten de ver qué oportunidades pueden encontrar en relación a esa tecnología en particular. Y por último, y una característica que también se manifiesta muy latente en el caso de Kodak, es tolerancia y resiliencia. Kodak estuvo a punto de quebrar. De hecho, muchos años antes del 2012, se vio amenazado por empresas como Fujifilm, que llegaron a Estados Unidos, donde nació Kodak, a decir, oye, mira, yo tengo un rollo mucho más barato que el tuyo. Y ellos dijeron, ¿cómo se está una empresa japonesa? ¿Cómo puede tener un rollo más barato que el nuestro? Y finalmente tuvieron que innovar dentro de lo que ya tenían para poder competirle de vuelta a Fujifilm. Después se metió Sony, Samsung con cámaras digitales. Y pese a todo ese ambiente que quizás no era tan propicio para ellos, de igual forma salieron adelante. De igual forma han tenido tolerancia y resiliencia. Esto también es una característica muy importante que buscamos de los emprendedores. Emprender es un camino difícil, apasionante y muy adrenalínico, en donde hay muchos tropiezos, hay mucha falla, hay mucha gente que te da el feedback que te va a doler. Sin embargo, todo ese aprendizaje lo más probable es que va a fortalecer tu experiencia como emprendedor. Entonces, estas son características muy generales, pero muy importantes que buscamos de los emprendedores de la facultad. Ahora, ¿cómo estamos fomentando el emprendimiento y la innovación en la facultad? Y específicamente en nuestra área de innovación UAI-MAT. Básicamente con tres programas o tres formas. La primera es un programa de apoyo a startups, que lo estamos experimentando y prototipando desde el año pasado. Lo primero que hicimos fue comenzar a conversar con algunos profesores que nosotros sabemos que dentro de su asignatura los estudiantes hacen proyectos o desarrollan alguna solución. Y así fuimos tratando de recolectar y aglomerar talento de estudiantes que estuviesen haciendo algún proyecto. Este programa lo estamos evaluando, estamos viendo cómo poder agregar más valor. Ya hemos ayudado a empresas que ya se han conformado con empresas, que han levantado capital, por ejemplo, desde Corfo, o que ya tienen un producto que en algunos casos tienen una solución que ya están vendiendo algún servicio o algún producto. Hubo otras que no han ido mal y que se han muerto, u otras que están recién en el ruedo de la exploración. Este programa lo más probable es que lo tengamos mucho más aceitado durante el segundo semestre de este año. Lo vamos a dejar como una ventanilla abierta, es decir, vamos a tener un formulario de registro. En alguno de nuestros canales puede ser en la página de Y más D o en la página de la facultad. Va a decir como, postula tu proyecto o ingresa tu proyecto. Ustedes van a tener un formulario de registro y nosotros los vamos a ver y los vamos a contactar para ver cómo los podemos apoyar. Como les digo, el apoyo va a ir entre ayudarlos a avaliar sus supuestos, los que estén en esa etapa, ayudarlos a entender cómo agregarle valor a sus clientes, a cómo desarrollar una buena solución, vincularlos con diferentes actores dentro de la universidad, que pueden ser académicos que tengan un conocimiento en particular, algún laboratorio que los pueda ayudar en algún proceso, etc. Esa es una o la primera forma que tenemos de apoyar a los emprendedores de la universidad. La segunda se llama Startup School, que es una vía de titulación que comenzó el año pasado y está destinada para estudiantes que están buscando su vía de titulación. Ahí todos los detalles, lo más probable es que ya tuvieron alguna charla inicial los estudiantes que pueden aplicar al Startup School. Por ahora no está para todos los años de la carrera, sino que es solamente como una vía de titulación. Y básicamente acá lo que trabajamos es el cómo desarrollar una startup desde cero para algunos, o desde lo que ya tienen, fortalecerla con el apoyo de miembros de nuestra unidad. Yo trabajo bastante tiempo en el Startup School y invitamos gente también que se suma a esta iniciativa, emprendedores que han tenido cierto nivel de experiencia, que les ha ido bien y también les ha ido mal, para que puedan trabajar con los estudiantes, hacemos mentoría, hacemos talleres, etc. Y finalmente, la tercera manera en que estamos fomentando y apoyando el emprendimiento y la innovación en la universidad es con nuestro concurso UIMAD de Prototypes, que este año va a tener la quinta versión. Este es un concurso que ha ido creciendo bastante. El año pasado participaron 75 proyectos, más de 230 estudiantes aplicaron, estudiantes de toda la universidad. Estábamos súper contentos porque aplicaron obviamente estudiantes de la FIC, también estuvimos estudiantes de la Escuela de Negocios, de posgrado, tenemos una alumna de doctorado, dos proyectos de la Escuela de Psicología, de hecho uno de los terceros lugares obtuvo un proyecto que viene a la Escuela de Psicología. Así que la información del concurso Prototypes va a estar disponible, lo más práctica, desde agosto. Estamos viendo cómo lo vamos a ejecutar este año, con todas las circunstancias que estamos viviendo, lo más probable es que hagamos muchas actividades online. Sin embargo, hoy estamos buscando las mejores maneras de poder hacerlo. Bien. En estos tres programas, lo que buscamos es emprendedores con las características que les mencioné anteriormente, y que también tengan la apertura de poder conocer gente nueva. La innovación y el emprendimiento muchas veces se genera de manera mucho más virtuosa cuando se genera ecosistema y conocemos gente de diferentes escuelas, diferentes expertises que pueden complementar mi experiencia como emprendedor y como futuro profesional. Finalmente, les quiero mostrar algunos de los casos de emprendedores que hemos apoyado en la universidad. El primer caso, esta empresa se llama Out of Home Insights. es una empresa que la fundaron Max Quilodran y Ángelo Romano, que son dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Ellos empezaron con un proyecto inicialmente que se llamaba Telenovela, aplicaron a Prototypes, ganaron Prototypes, fueron a Virginia Tech, que es uno de los premios que hemos tenido históricamente en Prototypes. Dieron una experiencia súper linda de poder visitar un ecosistema maduro como el de Estados Unidos. Y básicamente lo que están trabajando ellos es la aplicación de inteligencia artificial para ayudar a medios digitales que hacen publicidad en la calle, básicamente. Por ejemplo, en paraderos, en ascensores, etcétera, etcétera. Entonces, ellos capturan data, por ejemplo, ponen cámaras y pueden identificar qué es lo que está reaccionando una persona y cuáles son algunas características de las personas que están viendo su anuncio. Con esa data, ayudan a la empresa a tomar visiones más inteligentes. Ahí está como un poco el demo de la demostración real del software. que te tira algunas como insights particulares de la persona y además te da ciertos datos de, por ejemplo, en un día cuánta gente la vio y qué características tiene. Obviamente con muchas precauciones en la anonimización de los datos y en la protección de la data de las personas. Ellos ya están trabajando con un cliente del año pasado. Obviamente, como no hay nadie en la calle, o muy poca gente en la calle, y la que anda en la calle anda con mascarilla. Hemos tenido que ver cómo poder seguir con este proyecto durante la pandemia, así que estamos trabajando con ellos. Otro proyecto muy interesante, pero que tiene otra característica, se llama DALCA. Ellos participaron en Prototypes, debe haber sido por ahí el año 2016, 2017 y yo no estaba en la universidad. Y ellos han seguido trabajando con nosotros en nuestra unidad. Lo hemos ayudado a apalancar fondos públicos desde Conicid y desde Corfo. Y también lo hemos ayudado a mejorar su modelo de negocio. De hecho, ahora hicieron una primera venta internacional a Nueva Zelanda, así que estamos súper contentos también por eso. DALCA, lo que hicieron fue una máquina que ayuda a hacer un proceso de inoculación de las algas para que sea más rápido. Es decir, ellos detectaron un problema que hay un tipo de alga, que es la chicoria de mar, que está cada vez más mermada en su producción, y ellos generaron un sistema, que de hecho estamos protegiéndolo en la universidad, estamos viendo si eso puede ser un activo de propiedad intelectual, que hace este proceso más rápido. Entonces, ellos están extrayendo algo más rápido, están ayudando a los pescadores locales y a las comunidades locales a poder vender productos, y ellos también están generando nuevos productos alimenticios a través de, o en base a chicoria de mar. Ese es otro caso que tenemos. Un tercer caso es una empresa que se llama COEX. Ellos lo que desarrollaron es un dispositivo, que de hecho se los voy a mostrar acá. Básicamente un packing inteligente para el control de la humedad de las frutas, de exportación. Este dispositivo que está acá se adosa en las cajas de uva de exportación, y lo que hace es detectar los niveles de humedad que hay tanto dentro de la caja como afuera de la caja. En este caso, ellos han trabajado muchísimo con la uva. Y cuando hay mucha humedad dentro de la caja, se abre una membrana que tiene este dispositivo y libera la humedad. Esto para prevenir la aparición de hongos. ¿Por qué hacen esto? Porque una gran cantidad de uva que llega a destino, por ejemplo, un container, tiene que ser eliminada o desechada porque viene con hongos. Eso obviamente es un problema para los exportadores que pierden plata, pero además es un daño al medio ambiente gigantesco. Entonces ellos están tratando de con una solución que quizás puede sonar sencilla, pero que tiene muchos componentes muy complejos de poder ayudar tanto al medio ambiente como a los exportadores de fruta. Y finalmente les muestro un proyecto distinto. También les quería mostrar diferentes proyectos para que vean la diversidad que hay, la diversidad de intereses y la diversidad de proyectos que se pueden hacer en emprendimiento. Este es un proyecto que empezamos hace poquito en el Startup School. Se llama Loki y la particularidad que tiene, son estudiantes de la Facultad de Ingeniería, es que uno de los fundadores, y de nuevo, esto se ancla mucho con la experiencia que les hablaba de CODAT. Uno de los chicos de este proyecto es exjugador profesional de un juego que se llama League of Legends. Eso se los digo porque él tiene una expertise y tiene muchísimo conocimiento de este juego y conoce a muchísima gente. Y él detectó el problema muy fácil. Dijo, mira, hay mucha gente que quiere mejorar su habilidad en este juego y es súper difícil encontrar un buen coach o encontrar una persona que te dé clases. Entonces ellos están haciendo una plataforma que une a la gente que necesita aprender con la gente que tiene ese conocimiento para entregarlo y lo están juntando. Lo más probable es que este proyecto se transforme luego en el tiempo y que se aplique tecnología para reunir plataformas porque es otro de los problemas que han detectado que para hacer una sesión de coaching hay que utilizar tres o cuatro sistemas diferentes. Entonces lo más probable es que ellos vayan hacia el desarrollo de una plataforma unificada. Pero para comenzar están juntando este mundo de League of Legends de la gente que te puede enseñar algo que es jugador profesional o exjugador profesional con la gente que quiere aprender. Bien, la invitación es si es que tienen un proyecto, si es que tienen algún concepto, si es que están trabajando en algo, que conversemos. Ahí les dejo mi mail es seastian.arias arroba uai.cl Así que la invitación está. Si es que tienen alguna pregunta lo podemos ver al final de la sesión. Y eso, no se olviden de que el emprendimiento es una súper linda experiencia, se los digo muy de corazón porque yo también he sido emprendedor antes de estar en la universidad y también me ha ido bien, me ha ido mal, pero es una de las cosas que más aprendizaje me ha tenido y en donde he conocido a la gente más increíble que he podido conocer. Así que, eso, muchas gracias y si es que tienen alguna pregunta las podemos ver al final. Muchas gracias Sebastián, espero que les haya gustado su presentación. Ahora le doy paso a Gonzalo Ruz, director de investigación, que les va a contar sobre las posibilidades de investigar en la facultad. Gracias Valentina. Primero quiero agradecer la presencia de todos virtualmente, pero muchas gracias a las y los organizadores de este evento. Bueno, básicamente yo les quiero hablar un poco sobre la opción de poder realizar investigaciones más científicas durante su estadía en pregrado. en verdad, uno muchas veces me incluyo cuando yo llegué a estudiar ingeniería en la universidad, en verdad, mi único fin era titularme luego y entrar a trabajar, pero en verdad, durante la experiencia universitaria, en verdad, anexo a los cursos y los ramos que son de arte y interés, y de hecho, lo vamos a ver en algunas slides. también hay un mundo que para mí era un poco desconocido, que era esencialmente todo asociado a investigaciones, al desarrollo de nuevo conocimiento en diferentes áreas, en el cual la verdad es que la participación de estudiantes de todo nivel son súper fundamentales. Lo que vamos a ver, hay muchos proyectos que les voy a mostrar ahora en el cual requieren participación no solo de estudiantes de magíster y doctorado, sino que también estudiantes de pregrado y también incluso alumnos que alumnas de pregrado que tengan el interés y la curiosidad por poder desarrollar una investigación más formal. Por lo tanto, más bien les voy a hablar cuáles son las alternativas que tienen ustedes como alumnas y alumnos de pregrado en torno a investigación. Entonces, bueno, solo para estar bien alineados cuando yo hablo de investigación esencialmente es un área en el cual más bien es muy característico de nosotros como humanos esta capacidad de cuestionarnos fenómenos, nuestra capacidad de tener curiosidad sobre por qué ocurren ciertos fenómenos, especialmente fenómenos naturales, cuáles son sus causas, por qué ocurren, tal cosa, cómo se podría modelar, cómo uno podría mejorar lo que uno está observando. Y esencialmente, acá la idea es que para desarrollar una investigación científica uno sigue una serie de procesos bien estructurados conocidos como el método científico, en el cual incluso uno empieza a ver esto estando en el colegio. Y acá la idea, una fase inicial está asignada justamente a la observación. Y es aquí donde uno más bien empieza a cuestionarse, ¿verdad? A decir, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué ocurre de esta forma? Empiezan a aparecer las preguntas, ¿verdad? Las preguntas científicas es, ¿será que esta enfermedad se propaga de esta forma debido a estos factores? En fin. Y eso hace que uno formule una hipótesis que es básicamente uno plantear una posible respuesta o explicación a lo que uno está observando. Y la idea es luego poder desarrollar un proyecto para básicamente validar o rechazar esa hipótesis que uno se planteó al inicio, ¿verdad? Y esto se hace experimentalmente pero también puede ser teórico, ¿verdad? Dependiendo de qué rama uno siga, esencialmente poder probar o rechazar esta hipótesis puede ir por el lado de generar teoremas en el ámbito más teórico o también pueden ser experimentos en base a la data que uno recolecta en la observación. Luego una fase de serie de análisis donde acá entra de lleno todas las herramientas que ustedes están aprendiendo en sus cursos de pregrado tanto de matemáticos como de programación por ejemplo y otros ramos que van a ver después más adelante durante la carrera de pregrado. Y finalmente la investigación acá más bien termina, culmina con una conclusión que típicamente está asociada a una publicación científica. Y esencialmente evidentemente cuando uno está en la universidad quizá la investigación no es para todo el mundo o sea puede que no les llame mucho la atención pero siempre hay un grupo no menor de alumnas y alumnos que en verdad tienen este nivel de curiosidad de poder entender y poder de algún modo desafiarse en poder identificar o poder encontrar una solución a un problema que antes no existía. y por lo tanto acá las alternativas en concreto que tienen ustedes como alumnos de pregrado para poder entonces pasar a ser un investigador en la FIC o investigadora a nivel de pregrado esencialmente son dos opciones. Uno es básicamente vincularse a proyectos de investigación ya existentes en la FIC muchos de sus profesoras y profesores que van a tener durante la carrera cumplen un doble rol de docente pero también son investigadores o investigador cada uno con sus proyectos y líneas de investigación en el cual insisto requieren ayuda y colaboración de parte de alumnas y alumnos en todos los niveles y la segunda opción un poco más formal también existe entonces un curso llamado taller de investigación dirigida en el cual les va a poder permitir desarrollar entonces una investigación a un proyecto ya más acotado propuesto por un profesor o profesora y les voy a dar un poquito de detalle en ambos casos para la primera opción ¿verdad? entonces la pregunta es bueno ¿cómo cuáles son los proyectos existentes? ¿verdad? entonces acá lo más simple es ir a la página de llegada ¿verdad? de la UAE la página principal y arriba en el banner dentro de las opciones aparece una pestaña que dice investigación si ustedes entran ahí en verdad aparece un montón de información tanto de los centros pero también hay una sección con proyectos vigentes y también las noticias que aparecen publicadas ahí están asociadas justamente a nuevos proyectos o postulaciones de proyectos de nuestras profesoras y profesores actualmente por ejemplo si ustedes entran ahora recientemente lo que van a encontrar es información sobre cuáles fueron las recientes situaciones de nuestras académicas y académicos en torno a un paso a la pandemia actualmente y ahí ustedes podrían decir mira en verdad a mí me está interesando lo que he estado viendo hasta ahora en mi curso de primer año en programación por ejemplo me parece interesante esto de un modelamiento con data science predictivo y ahí uno podría ver que hay algunos proyectos que básicamente están orientados verdad a lo que es análisis de datos para fines de esta pandemia verdad y potencialmente podría haber necesidad de alumnos poder trabajar en alguno de estos proyectos por lo tanto uno acá fácilmente podría contactar a los profesoras o profesores asociados a estos proyectos viendo que alternativas hay de poder integrarse al equipo de investigación eso creo que es importante que sepan que hay siempre muy buena disposición de los profesores y profesoras que realicen investigaciones en poder incorporar insisto estudiantes de todos los niveles siempre hay algo en el cual uno puede avanzar el otro ejemplo la otra opción que les comenté era a través de este taller de investigación dirigida y entonces este es un curso como dice acá que está disponible para alumnos de cualquier año y acá la idea es que esto es un proyecto de investigación y que finalmente este curso para ustedes que ha validado como un electivo de gestión en el último año ahora hay opciones de realizar hasta dos de estos cursos llamados talleres de investigación dirigida uno y dos y la forma en que opera es que esencialmente acá nuevamente ustedes empiezan a interactuar con alguna profesora o profesor ¿verdad? y ustedes tienen acá dos opciones el mismo profesor puede entregarles una alternativa o incluso más interesante que ustedes le propongan un proyecto que quisieran desarrollar a lo largo de un semestre con una profesora o profesor de interés ¿verdad? y es el académico el que hace la postulación ¿verdad? somete a este curso presenta hace la propuesta de realizar este taller con un respectivo alumna o alumno y esto finalmente como se señala acá se entrega un informe al final del semestre y también el respectivo académico que supervisa entrega la nota final ¿ya? y en esto ya esto está operando desde el año 2017 y cada vez ha generado mayor interés solo para que vean cómo es una propuesta que presenta un profesor aquí un pantallazo no espero que lean todos pero en este caso esto es una propuesta por ejemplo presentada por un profesor del área de bioingeniería llamado Cedric Little y acá el objetivo era poder generar un prototipo de una prótesis funcional de pierna fíjense que acá es un proyecto de investigación súper interesante porque involucra que este era un proyecto grupal me faltó señalar que puede ser tanto individual como grupal este era un proyecto grupal en el cual esencialmente los alumnos y alumnas tuvieron que adquirir conocimiento en biología medicina ingeniería cómo operan áreas específicas de estos dominios para la implementación y diseño de esta prótesis y por lo tanto esencialmente es una bonita experiencia este taller de investigación dirigido para poder acercarse a ejecutar durante un semestre un proyecto de investigación de manera formal y que más aún se les convalida al final como un curso ¿verdad? por lo tanto esto realmente yo creo que podría ser de interés para varios y varios que tengan necesidades de insisto de acercarse al mundo de la investigación la persona que está encargada de coordinar esto es Gonzalo Vergara que es coordinador en posgrado de investigación así que también si tienen duda le pueden escribir a Gonzalo Vergara ¿verdad? en torno a este curso ahora me gustaría pasar también mostrarle un poco un ejemplo concreto esencialmente cómo opera ¿verdad? la idea y de dónde uno saque ideas y cómo parte una investigación en una fase inicial y como vimos en el diagrama inicial sobre las diferentes etapas hay una primera etapa de observación donde uno esencialmente quiere ver fenómenos que están ocurriendo en la actualidad en diferentes escenarios o en fin y bueno para los que no me conocen yo más bien mi área de investigación es justamente algo como lo que mostró Sebastián antes el área de inteligencia artificial y por lo tanto esto está muy de moda hoy en día y en la prensa a cada rato aparecen cosas de inteligencia artificial y por lo tanto me llaman la atención ¿verdad? entonces a modo de ejemplo acá tienen las últimas noticias aparece esta siguiente noticia y claro a mí me llamó la atención el tiro porque dice inteligencia artificial ¿verdad? y la verdad es que y la segunda la segunda curiosidad que me despierta es ¿por qué estamos enviando imágenes a China a procesar y por qué no lo estamos haciendo acá en Chile? y en verdad bueno entre evidentemente esto es un diario más bien genérico y por lo tanto no entra en detalles técnicos y la verdad es que ninguna parte señala en específico qué tipo de inteligencia artificial utilizaban pero pero en verdad yo ya tenía cierta intuición que podía ser ¿ya? pero me quedo dando vuelta esta noticia y y en parte la pregunta que usaría bueno me imagino que acá como es son imágenes ¿verdad? de en este caso scanners o también radiografía de de pectoral ¿verdad? de los pulmones la pregunta es bueno efectivamente cuando un paciente desarrolla neumonía debido a COVID tiene que haber alguna cosa característica que lo difiera de pueda diferenciar con un paciente normal ¿verdad? y claro después de tiempo a la semana siguiente apareció otra noticia ahí mismo hablando sobre cómo efectivamente uno puede detectar tempranamente en 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 la zona de pulmones ¿verdad? aparecen estas manchitas blancas que son características de una neumonía provocada por el virus COVID-19 ¿verdad? entonces ya me empezó a gustar como un poco la idea entonces ya dejé un poco esta fuente de información más genérica y más bien cuando uno empieza a meterse en alguna investigación científica ya entra a revisar el estado del arte y más bien qué está ocurriendo en las publicaciones ya más serias en revistas científicas más serias y acá entonces les doy un ejemplo esto salió publicado ahora junio o sea hace unos días atrás y esencialmente claro acá la inteligencia artificial que se está usando para para este tipo de desafío y poder clasificar automáticamente si una radiografía presenta neumonía debido a COVID o no es lo que hoy en día se ocupa mucho que son redes neuronales profundas es un tipo de inteligencia artificial que de hecho les podría y podría comentar de hecho quiero comentarle un poquito de qué se trata entonces hoy en día todo lo que es inteligencia artificial asociado a desarrollo de imágenes para automatización se realiza mediante un modelo llamado aprendizaje profundo este modelo esencialmente lo que hace es a través de diferentes capas cada una de estas capas realiza una transformación una nueva representación de la imagen inicial y cada una de estas capas van haciendo una nueva representación hasta finalmente poder clasificar de manera correcta a qué cosa corresponde este nuevo dígito ya si uno hiciera un doble clic sobre cada una de esas capas esencialmente lo que va haciendo es aplicando un filtro a la imagen inicial extrayendo características diferentes en cada una de esas capas ¿verdad? y para finalmente poder alimentar a la última capa que realiza la clasificación acá un par de comentarios estas transformaciones que ocurren acá se hacen mediante operadores que ustedes están aprendiendo en sus cursos de ángeles o van a ver en sus cursos de ángeles primer año en torno a matrices multiplicaciones de matrices en fin sumas de matrices segundo todo lo que está impulsando hoy en día en inteligencia artificial en particular deep learning la forma en la cual esta estructura es capaz de extraer estos filtros y poder ir ajustando debido al error que pudiera tener en la red el ajuste de poder extraer estas características se llama el entrenamiento en base a muchas imágenes todo eso es posible gracias a una técnica que están viendo ahora estas semanas si es que ya no empezaron a ver en su curso de cálculo llamado la regla de la cadena la regla de la cadena es algo que ustedes van a quizás no no ve con mucho interés en su curso de cálculo pero sepan que todo lo que está ocurriendo ahora en autos autónomos todo lo que es reconocimiento automático de imágenes es gracias a la regla de la cadena que esencialmente lo que están viendo ahora permite que todos estos sistemas de redes sean capaces de aprender en base al error que van cometiendo así que para que lo tengan en mente y quizás vean con otros ojos ¿verdad? cuando empiecen a ver la regla de la cadena en su curso de cálculo ok una vez que ya hay cierta claridad que es esto de deep learning que esencialmente son muchas capas que extraen nuevas representaciones de una imagen inicial con tal de poder clasificar finalmente esta imagen de entrada la siguiente pregunta es bueno si quisiera trabajar en esta área ¿dónde me consigo los datos? ¿verdad? la imagen de interés mundial nuestra pandemia actual ya partieron iniciativas en poder generar bases de datos donde se están subiendo imágenes tanto con personas sin enfermedad con enfermedad debido a COVID y también neumonía generada por otro tipo de bacteriana por ejemplo no atribuible a COVID esto está disponible en un GitHub que es un portal ¿verdad? donde hay repositorio de datos y de código ¿verdad? por lo tanto ya tenemos claridad de que las técnicas que se están usando son estas redes que se llaman Deep Learning tenemos acceso a los datos por lo tanto el investigador lo que quiere hacer es después ponerse justamente a probar y a implementar y a jugar ¿verdad? por lo tanto ahora pasamos a otro a otra área aquí pasamos a otra área de sus cursos de pregrado y que corresponde a corresponde a programación ¿verdad? y entonces nuevamente les van a la pregunta es bueno ¿por qué me están enseñando Python en primer año? en fin bueno es lo que se está usando hoy en día en primer año esencialmente acá no les voy a dar la lata con el código ni nada pero esencialmente acá están las direcciones donde están descargadas las bases de datos de imágenes acá está la estructura de la red cada una de estas líneas representa las capas que vimos antes ¿verdad? acá está un poco el entrenamiento acá podemos ver esencialmente la capacidad de la red de poder clasificar automáticamente una radiografía con presencia de COVID neumonía debido a COVID versus una normal logrando una efectividad en el entrenamiento en torno al 97% acá hay unos ejemplos de la red actuando esta es la imagen alimentada de un conjunto de pruebas algo que nunca ha visto antes la red es una radiografía que pertenece a COVID vemos acá el porcentaje que la red genera de probabilidades es que esto sea COVID bastante alto todos estos son ejemplos de personas con enfermedad de COVID acá hay ejemplos de finalmente personas que no están enfermas ¿verdad? con alta probabilidad de acierto en que no tienen la enfermedad y por último más aún si agarramos un ejemplo con la enfermedad de COVID aquí podemos ver los manchones blancos podemos hasta explorar esencialmente en qué zona la red neuronal aprendió a ver a buscar ¿verdad? para poder clasificar acá esencialmente lo que el mensaje quería transmitirle es que primero las cosas que están viendo en primer año es lo que necesitan para cosas que investigaciones relevantes que están de punta y que se ocupan hoy en día o sea poder programar en Python poder tener capacidad de lo que están viendo en sus cursos de cálculo álgebra todo se ocupa dentro de la cadena en una investigación científica por lo tanto mi mensaje es que para las alumnas y alumnos que tengan interés ¿verdad? en poder de algún modo satisfacer su curiosidad frente a algunos fenómenos aplicar sus conocimientos que están adquiriendo durante su carrera de pregrado posiblemente primer año es difícil un primer año para cualquier carrera es difícil y por lo tanto no les quede mucho tiempo en poder participar en proyectos de investigación quizá en el primer año pero ya estando en el segundo año y por supuesto en el tercero la verdad es que existen insisto tanto esta opción de taller de investigación dirigida como también acercarse directamente a las profesoras y profesores que tienen proyectos de investigación ya andando y por lo tanto es algo que a nosotros nos gustaría que se motiven y puedan tener esta experiencia en algún momento durante su carrera así que bueno eso por ahora gracias muchas gracias Gonzalo por tu presentación y ahora bueno damos comienzo a preguntas surgieron dos preguntas de hecho en el chat que Sebastián ya la respondió pero quizás sería bueno Sebastián que les comentara a todos igual sobre lo que te preguntaron si obvio en relación a la primera pregunta si es que tenemos un repositorio o vitrina online en donde pueden revisar los proyectos que han pasado por nuestra unidad o que se han desarrollado en la universidad es algo bien interesante que lo queremos hacer de hecho tenemos mucha información en planillas de Excel actualmente desde proyectos que han participado en prototypes o otros proyectos que vienen de Startup School o de otras fuentes y va a estar dentro de lo que queremos hacer para la nueva página de web como una especie de vitrina o listado donde puedan ver la información de otros proyectos y en relación a lo que me preguntaron de si tienen una idea para proyectos de emprendimiento como deberíamos proceder por ahora la manera más simple es que me escriban un mail directamente y mi mail es sebastian.arias arroba uai.cl y lo que estoy haciendo es mandarles un formulario muy simple en donde les pregunto ciertos aspectos relevantes sobre el proyecto que están desarrollando y luego tomamos decisiones si es que nos juntamos con ese proyecto o si le mandamos algún material que en este caso puede ser un video o un material escrito para que puedan hacer ciertas tareas y avanzar en el desarrollo de sus proyectos pero por ahora como les digo la manera más fácil es que me escriban un mail y todo Súper Apareció otra pregunta que dice para unirse a una investigación ¿tendría que ser al inicio del semestre o en cualquier momento hay un plazo específico? Esa es para Gonzalo Sí Muchas gracias Mariana por la pregunta Bueno depende cuál opción sigue ¿verdad? Si es la opción 2 que era el taller de investigación dirigida como esto opera como una lógica de curso en verdad esto parten al inicio de cada semestre por lo tanto eso posiblemente uno ya cuando tiene cierto interés y ubica la profesora o profesor con el cual quiere investigar más bien uno tendría que acercarse durante un semestre para formular bien esto y luego presentarlo para el semestre siguiente o bueno a veces en el mismo semestre salir algo a las primeras semanas de un semestre salir algo rápido ahora ojo esto tampoco parte exactamente la primera semana como los cursos más formales por lo tanto hay cierta holgura pero tiene una lógica de curso ahora la opción 1 eso esencialmente uno puede acercar si hay un proyecto andando basta con contactar a la profesora o profesor a cargo de esto y plantearle que te interese el proyecto y que más bien por ejemplo a ti te gusta mucho la programación y entonces si hay un espacio en que tú puedas colaborar programando o muchos de los proyectos requieren recolección de data en fin y para eso generalmente se cuenta con varios investigadores jóvenes que pudieran aportar en cómo recolectar y tabular y hacer algunos análisis preliminares de esa data y eso insisto la opción 1 proyecto de investigación y andando en verdad ustedes podrían vincularse en cualquier momento super muchas gracias Gonzalo no sé si alguien tiene alguna otra pregunta hay Marco González levanto la mano ¿me puede hacer el micrófono? sí dale yo por ejemplo había hablado una profesora para usar el laboratorio de energía y medio ambiente porque estoy desarrollando un prototipo y con todo esto del COVID no nos pudo seguir yendo me preguntaba si sabemos que va a pasar el próximo semestre ya entonces es una muy buena pregunta y también está ahí Relly lo veo sonriendo el profesor Pellicer quizá él puede dar un poco de informe es algo que se está es algo que estamos viendo día a día estas semanas para ver cómo vamos a ejecutar cómo se va a llevar a cabo el segundo semestre todavía no hay claridad por lo tanto no podría darte una respuesta así con certeza cómo vamos a operar realmente el segundo semestre quizá va a ser un retorno gradual pero no tengo claridad cómo van a estar operando tampoco los laboratorios van a tener que implementar algunas medidas también de seguridad especial es algo que va a tener que estar consultando de manera periódica para ver cuándo realmente se sepa lo que va a ocurrir lo siento no puedo darte una respuesta ahora en concreto pero entonces estar atento más que nada en efecto vale alguien más que tenga dudas que levante la mano hay un comentario interesante que realiza Gabriel Pérez efectivamente muchos de los desarrollos hoy en día en el ámbito de inteligencia artificial ¿verdad? y que requieren a veces una capacidad de cómputo mayor hay soluciones disponibles en la nube donde uno tiene acceso a poder correr simulaciones y procesos en máquinas virtuales en la nube uno de ellos es lo que ofrece como menciona Gabriel Pérez en Google Collaboration o Google Collab abrillado en el cual uno puede ejecutar sus Jupyter Notebooks y uno tiene incluso acceso para los que son más tecnológicos a no solo correr esto usando la CPU como computador sino incluso tener acceso a uso de GPU que muchas veces se ocupa en el ámbito de proyectos como lo que mostré recién gracias gracias Gabriel por esa aportación aquí Andrés pregunta si trabajar en algún proyecto de investigación implica alguna posible convalidación de alguna asignatura primero en trabajar unirse un equipo de un proyecto de investigación muchas veces la gloria por decir entre comillas viene gracias al resultado final poder ser coautor en una de estas publicaciones científicas tenemos algún ejemplo no puse ahora ejemplos de alumnos y alumnas de pregrado que han logrado aparecer como autor o coautor en publicaciones científicas de alto nivel y eso en verdad para los que quieren seguir la carrera más de investigador después van a querer postular una beca para hacer un magíster o eventualmente un doctorado ya sea acá en Chile o en el extranjero el hecho de tener experiencia en investigación para eso le suma muchos puntos muchos puntos a la hora de postular ahora en concreto acá si es que la investigación se realiza a través de estos talleres de investigación dirigidos se reconocen como un tipo de asignatura electiva de quinto año las otras tipos de colaboración de investigación son más bien por insisto por poder formar parte de un equipo y poder participar en estas publicaciones científicas que después te va a traer beneficio a la hora de querer postular a beca para estudios de postgrado Gabriel añade si lo mismo respecto de proyectos de emprendimiento implica convalidar talleres de innovación por ejemplo te va esa opción por ahora yo no la no la he visto tal vez deberíamos analizarla con tiempo y poder implementarlo eventualmente en el futuro pero es una opción que que no la hemos barajado actualmente pero si es que está la opción obviamente hay que ver muy bien qué está haciendo ese estudiante si cumple los requisitos de la asignatura si es que si es que el trabajo que se está realizando en el tiempo va a poder estar como en el estándar de los mismos entregables que se realizan en los talleres de innovación o en el módulo de diseño por ejemplo que también se hacen cosas así que lo más probable es que eso sea también una conversación que se tenga que tener para más adelante pero que por ahora no está para la implementación Muchas gracias Seba y una última pregunta para colaborar con alguna investigación el profesor puede negármelo si mi carga académica semestral es muy pesada o queda bajo la responsabilidad del alumno Gonzalo Buena pregunta entonces la verdad es que depende si es la opción uno de investigación directamente con el profesor en un proyecto y no bajo no bajo el esquema del taller de investigación dirigida verdad ahí el profesor la evidencia empírica va a ser la que mande o sea generalmente me incluyo uno tiene buena disposición en que el alumno alumna se integre se le asigna tareas específicas si el director del proyecto ve que él o la estudiante no está rindiendo o se ve sobrepasado entonces eventualmente posiblemente ya no va a pedir que no no continúe verdad o sea para la investigación a priori en verdad nadie no creo se van a estar fijando mucho en uno asume que ustedes ya son responsables entonces si se acercan para poder trabajar o colaborar en una investigación es porque genuinamente tienen interés y tienen el tiempo y bueno si por ambos lados si se les pone muy complicado algo así ustedes sencillamente manifiestan que no pueden continuar verdad porque están sobrepasados o al revés si el director del proyecto encuentra que no están funcionando o no llegan tarde siempre a las reuniones o no aparecen entonces ya es responsabilidad de ustedes y posiblemente ahí lo sigan ahora por el otro lado el taller de investigación es una buena pregunta porque por el otro lado el taller de investigación dirigida que opera como un curso tenemos casos incluso ahora este semestre andando en el cual hay varios de los alumnos y alumnas que tienen su carga full sin embargo también se les da la libertad de poder tomar e inscribir el curso de todas formas y ejecutar el proyecto de manera adecuada así que por lo tanto a priori el tema de cuál es su carga actual académica formal no es impedimiento para a priori te puedan negar a poder hacer algún tipo de investigación bajo cualquiera de las dos modalidades opciones que ya he mencionado muchas gracias muchas gracias Gonzalo y Andrés por la respuesta bueno con esto damos término a esta charla de investigación y emprendimiento durante la carrera espero que les haya gustado yo les voy a dejar ahora en pantalla una una votación una pequeña encuesta que les voy a pedir que que la respondan para conocer su opinión respecto a la actividad y bueno agradecer obviamente a Sebastián y Gonzalo por el tiempo de contarnos sobre estas oportunidades que la facultad tiene para nuestros estudiantes muchas gracias vale y gracias a todas y todos por la participación que bueno que ojalá que vengan a la próxima e inviten a sus amigos a participar y amigas también chao que estén bien muchas gracias 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 gracias